¡Suscríbete al canal! A los 30 años, él nació en 1939, en 1969 fue la primera vez que fue presidente municipal y después estuvo del 2003 al 2005 en la presidencia municipal de San Miguel de Allende. Él participó en la campaña política de Ramón Aguirre como él llevó la campaña en aquella campaña tan controvertida donde finalmente en una concerta sesión pues Ramón Aguirre dejó lo que ya había ganado y pues vino esa concerta sesión. Le digo que muchas personas acudieron a darle este último adiós tanto a la familia como a pues personas muy muy cercanas a don Luis Ferro de la Sota que pues también tenía su asociación civil de la hermandad universal donde muchos embajadores, muchas personas representantes de sus países estuvieron en San Miguel en este trabajo que él hizo con esta asociación civil. Don Luis Ferro de la Sota, una persona que eran muchos hermanos, ¿verdad? Hoy solamente queda Georgina, Georgina Ferro que estaba casada con don Oliverio Fernández y también su hermano Alberto, pues ya fallecieron Rubén, ya fallecieron varios de sus hermanos, Hernán ya habían fallecido. Hoy su misa fue a las 12 del día en el templo de San Francisco y como le decía pues muchos sanmiguelenses que lo conocían de una u otra forma que en a sus 80 años de edad dejó de existir don Luis Ferro de la Sota. Y bueno, pues sí tuvo un apoyo en cuanto del municipio para que pudieran salir del templo de San Francisco porque pues había muchas muchas personas. Ahí fue su misa, fue su funeral y de ahí pues lo iban a cremar a don Luis Ferro de la Sota que pues él construyó el estadio de fútbol. En su administración se construyó el estadio de fútbol que es el estadio Capi Correa, entre otras cosas que hizo como presidente municipal. Era la época del PRI, 82-85, poquito, poquito después pues ya llegó el partido Acción Nacional y ya pues no, pocas veces han regresado partidos de oposición en San Miguel de Allende, solamente en dos administraciones. Y pues había gente del cuerpo bomberos, había patronatos que pues fueron a agradecer el apoyo que en su momento les diera don Luis Ferro de la Sota y que hoy en esta misa a las 12 del día en el templo de San Francisco le fueron a dar el último adiós. La despedida a don Luis Ferro de la Sota que siempre hacía una comidota el Día de los Luises, ¿verdad? El Día de los Luises allá en su rancho, allá en Atotonilco, siempre hacía una comida, una comida grande donde acudían muchas personas. Y tenía un grupo donde se juntaban mes a mes también los diferentes, pues varias personas de nuestro San Miguel de Allende. En este grupo, algunos empresarios, él como saben estaba, también era empresario. Pues este fue el último adiós a don Luis Ferro de la Sota que lo tuvimos alguna vez aquí en un programa de perfiles y pues en entrevistas de la política y algunas otras cosas más. Y en muchas de la hermandad universal. Don Luis Ferro de la Sota falleció a los 80 años de edad. El día de ayer a las 2 de la madrugada con 2 minutos falleció don Luis Ferro de la Sota. Pues nuestras condolencias a sus hijos, a sus nietos, a su esposa Crisanta Torres Brewer, a sus hijos, a Luis y a Ricardo, a Mariana y a Eva, pues y en general a toda, toda la familia que estaba cercana a don Luis Ferro de la Sota. Doña Georgina Ferro, hombre, la conocemos bien, doña Georgina Ferro, pues sabe que se le aprecia y que bueno, pues las condolencias por el fallecimiento de su hermano don Luis Ferro de la Sota. Nosotros vamos a ir con más, hombre, vamos a ir con más de lo que se ha generado el día de hoy. El día de ayer se llevó a cabo sesión de ayuntamiento en donde fueron aprobados diversos puntos. Por mayoría de votos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de adquisición e instalación de luminarias en la ciudad, lo que significa ejecutar el pago del 40% de su valía con recursos municipales y reintegrarlos una vez adjudicado el crédito. Fue el pasado 18 de septiembre en sesión ordinaria que el Congreso del Estado, en su 63ª legislatura, aprobó el dictamen en que autorizó al ayuntamiento la contratación con fines de sustituir luminarias como parte del proyecto de renovación y modernización del sistema de alumbrado público. Será un anticipo del 40% del valor total, que significa $39.065.801. Pago, que será aplicado con recursos municipales y concluido el proceso de aprobación y adjudicación del crédito, se reintegrará al municipio. Durante la sesión, por unanimidad, se revocó el permiso de uso de suelo y licencia de alcoholes de la persona moral denominada Les Elfes S.A. de C.B., conocida por su nombre comercial como Limerick Pub. Por iniciativa del presidente municipal Luis Alberto Villarreal García, los miembros del ayuntamiento aprobaron por unanimidad los cambios y ratificación de uso de suelo del Asilo Alma, la Casa Hogar Santuario Hogar Guadalupano, Santa Julia Don Bosco, Patronato Pro Niños, Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende Casa, Corazón Valiente San Miguel de Allende y la Asociación Fit the Hungry, lo anterior, con el objetivo de regular el uso de suelo adecuado, pues algunos continuaban tipificados como casa habitación desde su creación. Esta regularización se hace con la finalidad también de que estos entes altruistas puedan acceder a apoyos del gobierno estatal y federal. Los miembros del ayuntamiento votaron también en favor de aceptar la donación a nombre del municipio de una fracción del predio rústico denominado Poveña, que a su vez es una fracción de la antigua finca conocida como Marroquín, con el propósito de revisar en un futuro la posibilidad de permutarlo a favor de la empresa de Gas Nieto y que ésta ceda su actual predio de ubicación en favor del municipio para la edificación ahí del desarrollo habitacional Lomas de San Miguel. Al inicio de la sesión, el presidente municipal Luis Alberto Villarreal pidió al Pleno y a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de don Luis Ferro de la Sota, quien fuera primer edil de San Miguel de Allende en la década de los ochentas y que falleció a la edad de ochenta años. Pues ahí están los puntos más importantes que se trataron en la sesión de ayuntamiento y pues usted ya escuchó qué fue lo que se trató. Siempre es bueno saber lo que pasa en las sesiones de ayuntamiento, que son libres, cualquier persona puede entrar. En algún momento parecía que no era así, pero pues los gobiernos cuando son sensibles, es claro que saben que estas sesiones de ayuntamiento hay abiertas y hay algunas que son cerradas, en esas no se puede entrar, pero las abiertas cualquier persona puede entrar. En algún momento hasta policía se había ahí para que la gente no entre a las sesiones de ayuntamiento. Qué grave era lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Vamos con Luis Alberto Villarreal, él es el presidente municipal y habla del uso del suelo aprobado para el bar Limerick. Es simplemente continuar con un proceso administrativo en donde una vez que la dirección correspondiente hizo su dictamen, lo que solicita este ayuntamiento es que a nuestra vez le solicitemos a la Secretaría de Finanzas la revocación del permiso de alcoholes y por supuesto la revocación del uso del suelo y eso fue lo que se aprobó. Ellos tendrán por supuesto todos los medios legales y de impugnación correspondientes, pero la determinación firme de este ayuntamiento y de la propia Administración Pública Municipal es que al haber sido sancionada en distintas ocasiones, lo que procede jurídicamente es la revocación primero del uso del suelo, de los permisos y por supuesto también solicitarle a la Secretaría de Finanzas la revocación del permiso en materia de alcoholes. Pues ahí está, es este uso del suelo que lo que se aprueba es la revocación de este uso del suelo para el bar Limerick, ya que ha sido sancionado en varias ocasiones por situaciones graves que han ocurrido en este lugar del bar Limerick, así que lo que se habló en esta sesión de ayuntamiento fue el revocarle el uso del suelo al bar Limerick y en esa posición está el ayuntamiento, el bar Limerick tendrá la oportunidad de defenderse, pero por lo pronto el bar Limerick se le revoca su uso del suelo por varias sanciones, ya que había tenido por situaciones graves que han pasado en este bar Limerick. Y vamos con otra información, también asimismo el presidente municipal comenta sobre el fideicomiso para cambio de luminarias que se solicitó y del cual no ha llegado el recurso. Nosotros queremos iniciar la primera quincena de abril para que no nos ganen las lluvias y lo que hoy aprobamos es simplemente que en lo que llega el dinero del crédito que se aprobó en el ayuntamiento anterior, nosotros podamos disponer de lo que tenemos en caja, que no compromete ningún otro tipo de obras, acciones o programas del municipio en ninguno de los ámbitos, para que podamos ganarle tiempo al tiempo y también tener ahorros, porque a ver, nosotros nos podemos esperar otros dos o tres meses, si lo podemos hacer ahora, pues le vamos a ganar tres meses al ahorro de energía, y no lo digo yo, la propia Comisión Reguladora de Energía ha señalado que nos vamos a ahorrar entre un 40 y un 45% del pago de derecho de alumbrado público, es decir, nuestro consumo de energía se va a disminuir porque vamos a tener luminarias de alta tecnología que ahorran energía, pero además también que iluminan el triple de lo que hoy está iluminado el municipio, y que en algunas avenidas, calles, colonias o comunidades, en donde hoy no hay la red de alumbrado público, también podamos hacer la ampliación, es decir, no nada más es la sustitución de vapor de sodio a LED, sino es que en algunas partes podamos incluir ampliación de alumbrado público, eso es lo que hoy se solicitó, que podamos iniciar cuanto antes estas obras, que además forman parte de un compromiso que yo establecí desde la propia campaña, de un proceso que el ayuntamiento anterior aprobó, que aprobó el Congreso del Estado, que aprobó la Comisión Federal de Electricidad, que aprobó la Comisión Reguladora de Energía de este país, y que consecuentemente queremos iniciar cuanto antes, porque yo en cada recorrido que hago en zona urbana o en zona rural, una de las quejas o de las solicitudes o de las inquietudes que tiene la ciudadanía es necesitamos tener mejor alumbrado público, y con ello también la percepción de seguridad, la percepción de confianza de los ciudadanos, pues será absolutamente mejor. Más de 12 mil 500 luminarias que nosotros estamos planteando ejecutar en un periodo de entre 88 y 102 días, es decir, un promedio de entre 130 a 150 luminarias diarias. Constituir un fideicomiso tiene un proceso jurídico muy largo, ese ya se cumplió, pero por supuesto que nos ganó algunos meses de este primer semestre del año 2019, porque implica el registro en el registro público de la propiedad, porque implica una serie de temas, tanto en las propias notarías, con la propia institución financiera, con la propia Secretaría de Finanzas del Estado, la de Hacienda y la Tesorería de las Finanzas Municipales, es decir, todos esos trámites ya se cumplieron, faltan una serie de notificaciones que tenemos que hacerle al Estado y a la Federación, y una vez que se den por notificadas estas dos dependencias, una estatal y una federal, con esa notificación puede entonces disponer la institución bancaria de los recursos para depositarlos en las arcas municipales. Ese es un trámite que puede tardar entre 30 y 46 días, y justamente lo que estamos vosotros explicando es para qué esperarnos, para qué tener guardado el dinero en el banco cuando haya esta necesidad, y cuando en 45 días o en 60 estará llegando aquí este recurso. Pero lo que no podemos poner en riesgo es que no se inicie esta ejecución antes de que concluyan los primeros seis meses del año 2019, porque la aprobación del Congreso señala que tendrá que iniciarse la ejecución en los primeros seis meses del 2019, si no queda sin efecto lo que aprobó el Congreso del Estado y la solicitud que en su momento aprobó e hizo el propio ayuntamiento. Entonces sería, es decir, lo que queremos es ganarle tiempo al tiempo y cumplirle a los ciudadanos y que no sea la burocracia la que nos estorbe a darle respuestas a los sanmiguelenses. Y lo que queremos es, con esta aprobación que hoy se dio, pues no tener ninguna duda o ningún espacio a una falla jurídica que el día de mañana se convierta en una observación, sino que hagamos las cosas dentro del marco de la ley, pero también con la creatividad suficiente para iniciar desde ya este tipo de obras que la gente está esperando. Luis Alberto Villarreal hablando sobre este fideicomiso para las luminarias que, pues, sí ayudan a la seguridad y a que la ciudad esté bien iluminada. Luis Alberto Villarreal García, ahorita que hablamos de Don Luis Torralazota, que fue dos veces presidente municipal, Luis Alberto Villarreal también ha sido dos veces con este periodo, y Salvador García González, Salvador García González también fue dos veces presidente. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, no lo sabemos, ahí usted juzgará cada quien. La segunda administración, Salvador García González, dijeron que no fue muy buena, que la primera fue mucho mejor. Vamos a ver cómo Luis Alberto Villarreal va en esta segunda vez que es presidente municipal, cuando se compare con la primera que fue allá en el año 2003, y, pues, también usted tendrá la mejor opinión de Don Luis Ferro de la Sota, cuál administración fue mejor. Vamos con más de lo que le tenemos el día de hoy en la información de este día de lo que pasa en San Miguel. De ahí también el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, habla sobre el tema de seguridad en el municipio debido a los últimos acontecimientos violentos que se han dado. Pues lo que he mencionado, que a algunos no les ha gustado, es que, primero, mi trabajo, mi deber, es cuidar a los ciudadanos y es imposible, además, tampoco es mi trabajo cuidar a la delincuencia. De lo que se trata son de ejecuciones. Ejecutar a un lugar del mundo, discúlpeme que lo diga así, llegan y de la nada te pegan tres balazos o cuatro balazos y te ejecutan a manzal. O sea, el móvil es de ejecución, de ajuste de cuentas, sin embargo, pues tendrá que ser la autoridad correspondiente, no es el municipio la que tendrá que darnos respuestas concretas en la materia. Pero también, para claridad y para tranquilidad de los sanmiguelenses, ni los sanmiguelenses somos malos, ni andamos viendo a quién ejecutan porque nos vieron feo. Esto se trata estrictamente de un asunto que tiene que ver con crimen organizado, que nosotros lamentamos muchísimo, porque además me queda claro que se alerta a la población, me queda claro que a todo mundo nos genera, pues, zozobra y me queda claro también que no es una imagen que un destino turístico quiera tener. Sin embargo, y ustedes lo saben, nosotros no hemos ocultado una sola información, porque no tenemos nada que esconder, ni tampoco nada de qué avergonzarnos. Yo también les puedo decir con toda claridad que hoy la presencia policíaca y los operativos que tenemos, pues, están a la vista, todo mundo los ve. Una integrante del ayuntamiento decía la semana pasada que cuando mucho por turno había 27 elementos de seguridad pública, pues, nada más las patrullas de proximidad que tenemos, 24 horas por 24 horas a partir del 15 de febrero de este año, son 40, ni modo que estuviéramos por control remoto manejando 13, porque nada más hay 27. Y no solamente está la policía de proximidad, ustedes están viendo también a la policía montada, a la policía turística, vamos a seguir reforzando, tendremos nuestra propia reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad, en donde estamos convocando al Secretario de Seguridad Pública del Estado, al fiscal general y al comisariado federal, porque no nada más son las estrategias que hagamos nosotros en San Miguel de Allende, sino también tiene que ver con el asunto de las propias carreteras que acceden a San Miguel de Allende. Yo lo decía, yo sí lamento, por ejemplo, y nos hacemos cargo como municipio, de los asaltos que en su momento sucedieron en la zona de Cerritos rumbo a Querétaro, porque sí estaba en el territorio municipal. Pero tampoco se puede afirmar que una persona que salió de Celaya y que fue asaltada a la altura de la Glorieta de las Américas en Celaya, lo asaltaron porque venía a San Miguel de Allende. Es, como lo he dicho, tan ilógico como que alguien que pretende venir de Monterrey a San Miguel de Allende y es asaltado en Saltillo, diga, es que me asaltaron yendo a San Miguel. Digo, las cosas como son, las cosas así de claras, nosotros vamos a seguir trabajando para proteger a los ciudadanos y lo estamos haciendo de manera coordinada, porque en esta tarea no solamente basta la buena voluntad del gobierno o la coordinación del gobierno municipal con el Estado, la Federación y las Fuerzas Armadas, sino también se requiere mucho la coordinación con los ciudadanos y yo respetuosamente y yo respetuosísimamente le pido a los ciudadanos pues que tengamos mayor cuidado, que nos cuidemos también un poco más, que eso nos permita pues estar todos más tranquilos y que tengan la certeza que mientras ellos descansan hay un gobierno que está trabajando con fuerza, con compromiso para darle tranquilidad, seguridad a los sanmiguelenses. Allí está la opinión del presidente municipal. Esto de la seguridad, la verdad hay muchas opiniones, la situación está candente de lo que está pasando con la seguridad de nuestro San Miguel de Allende. Usted tendrá la mejor opinión. Oiga, los miembros del Colegio de Dentistas invitan al Congreso que llevarán a cabo este 7 y 8 de marzo en La Casona. A que participe en este tercer Congreso Dental de las Américas es la tercera edición que se hace y se llama así Congreso Dental de las Américas porque en la primera edición estuvo con nosotros, es de alto rango este congreso porque la primera edición estuvo con nosotros la presidenta de la Federación Dental Internacional que es esta Federación Dental Internacional es la que rige a todos los odontólogos en el mundo y la que abarca 198 países y que además es la que le da la pauta a la Organización Mundial de la Salud para que ésta haga los procedimientos y las técnicas, avances, evidencias científicas y todo sobre la salud bucal. Así pues también estuvo con nosotros la Federación Dental Odontológica Latinoamericana que estuvo presidida con su presidenta que es de Panamá la doctora Lupe Salazar y estuvieron 23 países de América Latina que somos los que pertenecemos a esta Federación Odontológica Latinoamericana. Por eso se llama Tercer Congreso Dental de las Américas y porque tenemos la oportunidad de tener puros conferencistas internacionales que programarlos es muy difícil. En esta ocasión tenemos cinco dentistas internacionales los cinco de diferentes ramas de la odontología que son dentistas internacionales que van y dictan sus conferencias a otros países incluyendo Rusia y que afortunadamente son mexicanos y los tenemos aquí pero que programarlos nos costó casi los tres años. Entonces también ha venido gente de América Latina gente de Estados Unidos y europeos. Por eso es importante y la relevancia de este Congreso para que todos los odontólogos de San Miguel y de sus alrededores asistan. Los odontólogos que participan y que trabajan adscritos a instituciones de salud como Salubridad, Issste, IMSS, todos estos y que o que tienen su práctica privada que no dejen pasar esta oportunidad porque es muy importante para la atención de nuestros pacientes y como tú dices todo digitalizado hay que saber cómo se usan las máquinas la tecnología nueva y hay que saber qué elementos y qué materiales ya no se usan. Eso es muy importante. Va a ser este jueves este próximo jueves pasado mañana jueves 7 y viernes 8 de marzo. Va a ser en La Casona en el centro de convenciones La Casona a partir de las 9 de la mañana este de 9 de la mañana a más o menos como 7 de la noche de ahí nos vamos a tener una callejoneada porque vienen muchos invitados y también muchos dentistas para que cuando los vean digan exactamente y aparte sí, claro que no se vayan a espantar no llevan nada no llevan jeringas en la mañana no, no, no nada más y aparecemos muy animados la verdad vamos todos muy contentos y vamos a hacer una callejoneada que va después de ahí del parque y vamos a llegar aquí al centro después vamos a tener una nochecita así media sabrosa ¿los dentistas no toman? no, casi no no, nada consejos esos abogados no, claro ah no, claro aparte se tiene que respetar como dice la doctora ya hay reglamentos nuevos ya sabes que no se puede tomar en la calle ahí vamos nada más ya no ahora solamente vamos con nuestras paletitas de hielo pura paletita de hielo todos y de verdad ahí vamos pero bien, bien y después el sábado digo el viernes perdón el viernes vamos a tener de las 9 de la mañana a las 6 y media de la tarde más o menos 7 le va a estar muy 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 bueno el congreso sinceramente espero que puedan asistir ¿los dentistas que quieran asistir lo pueden hacer o ya? sí, claro por eso venimos a invitar a todos los dentistas de verdad tenemos este todavía hay lugares sí, también a ver todavía hay lugares para este congreso y si alguien está interesado en conocer quiénes son nuestros conferencistas invitados y es una oportunidad única de actualizarse en este momento además convivir con otros dentistas y todo también la socialización se vale ¿qué precio tiene este congreso para todos los odontólogos? es de 1.300 pesos muy bien y los estudiantes que aún no estén titulados están pagando 600 pesos nada más y que nos lleven su credencial vigente o sea si son estudiantes que aún siguen en la escuela están pagando 600 una consulta con eso ya lo paga es excelente vale mucho la pena y yo quería insistir en el nombre de todos los conferencistas el doctor Arturo Godoy el doctor Rodrigo Escalante el doctor Luis Karakowski el doctor Mario Rodríguez y el doctor Benjamín Morales